El presidente de Barack Obama continúa esta semana promoviendo su agenda económica tras retar a los republicanos a aceptar un nuevo acuerdo que reduciría la tasa fiscal a cambio de más inversión gubernamental en programas para la creación de empleo. Los republicanos rechazan la propuesta y acusan al presidente de no hacer concesiones al partido opositor. Bueno, aquí se invirtieron los papeles. Las autoridades de control de aduanas y fronteras en los aeropuertos son ellos los que están en el ojo de la tormenta. Hay una auditoría federal que reveló un importante incremento en el número de irregularidades cometidas por estos empleados. Soledad Cedro reporta sobre esto desde el aeropuerto de Miami. Efectivamente, las autoridades federales comenzaron una investigación exhaustiva sobre los empleados de seguridad, conocido como TSA, después de que varios ex empleados de esta agencia tuvieran problemas y fueran despedidos. Aparentemente, el número de irregularidades es muy alto. El trabajo de los agentes de TSA es mantenernos seguros. Después del 9-11, su labor pasó a ser vital para la nación. Pero al parecer, no todos estarían cumpliendo con su trabajo como corresponde. Dos empleados de TSA del aeropuerto JFK de Nueva York se declararon culpables de robar productos valuados en 40.000 dólares de las maletas olvidadas por viajeros en los puntos de seguridad. En el aeropuerto de Orlando, otro empleado también se declaró culpable de robo. Según una auditoría federal, habría 9.000 casos de irregularidades en este departamento en los últimos tres años. Pero al parecer, aquí, en Miami, los viajeros están conformes. Muy bien, muy simpáticos. ¿Sí? Muy amables. Siempre viajo por ese aeropuerto y hasta hoy en día no he tenido ningún problema con seguridad. Bastante bien, digo, y bueno, de repente un poco lento, pero creo que si eso sirve para nuestra seguridad, hay que aplicarlo. En un estudio que va desde 2010 a 2012 se encontraron 56 casos de robos. 1.936 oficiales durmieron en horas de trabajo. Varios oficiales le permitieron a familiares y amigos pasar sin controles de seguridad. Y otros empleados abandonaron su puesto de trabajo sin autorización. Según los auditores, estos resultados serían solamente la punta del iceberg. TSA ha dicho que están diseñando un proyecto para tener un control más estricto sobre sus empleados. De todas maneras, destacaron que la gran mayoría de los empleados de TSA hacen sus tareas de una manera muy consciente y que si bien son muchos los casos, son solo una minoría dentro del departamento. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, soy Soledad Cedro. Regreso con ustedes a los estudios. Regreso con ustedes a los estudios.